Para Taborda, un rebote, atención, puede venir el remate, Taborda que abre para Mancuso, el remate. 10 kilómetros de la capitalfera. Así es, pelota que va a buscar, atención, primera participación del colombiano, pierde. Allí sale Boca Corbota en Soñora. Taborda en la contra, se viene Taborda, falta de Ríos, deja seguir el juez, escapa Taborda, la pide Escalante, Almirón adentro. Toque corto de Barco para Taborda, viene para Barco, pasa con Escalante, el centro, con todo Barco, recupera, le queda Taborda, que es habilísima, Escalante y el centro atrás. Profesionales ante un equipo de muchos debutantes como el que tiene Boca. Retrasado Taborda. Interesantísimo lo de Taborda. Corto de Bernardi, juega con Montes, allí Taborda, Vega Fernández juega para Taborda, abrigo para Escalante, centro atrás, aquí está Taborda, llega Vega. Va a buscar la Taborda. En cara Vicente Taborda, toca para Mancuso, otra vez para Taborda, que desborda, le quedó atrás, robó. Juan Pablo Álvarez, lo presiona Taborda, allí va a buscar la Taborda, buen control de Taborda. Toca para las 2 de la mañana, dice, en Darmstadt, Alemania. Ah, mirá vos, qué bien, un gol de visitante en ese momento, había ganado 4 a 1, perdía 3 a 0, por lo tanto por el gol de visitante se quedaba afuera y el 3 a 1 lo clasificó. Ataca a Boca, viene Bodenser, que bien le hizo Bodenser, tiene el gol, salvolta a Mirano. Herrera, le pega como viene Taborda. A Contaborda, sube Mancuso, allí va Taborda, habilita Mancuso, senta Taborda, cerró Coronel, insiste Taborda. Tocó corto para Vega. Pilota de Ponce, en profundidad para Ezeiza, también va Ramiro Enrique. El cierre, anda el zaguero, perdón, Mancuso, la descarga, a ver. Falta, le dan abajo. Sí, lo toca Barbero. ¡Sé muy bien! ¡Sé muy bien! ¡Sé muy bien!